Con un llamado a la unidad que permita hacer frente a la incertidumbre del nuevo gobierno, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, Víctor Flores Morales, recibió el apoyo absoluto de los trabajadores ferrocarrileros de Aguascalientes para permanecer seis años más al frente de esta agrupación sindical. En un encuentro realizado en la antigua estación ferrocarrilera, Víctor Flores agradeció a los trabajadores del ramo el apoyo que le han otorgado a lo largo de su recorrido por el país, asegurando que a nadie se le ha obligado a otorgar la firma de conformidad para ello. Yo siempre digo a qué venimos. Hoy venimos a pedirles el voto a los compañeros, un voto razonado, un voto de conciencia. El que quiera votar por un servidor ejecutivo, estamos bien y seguimos bien. Y el que no, todas mis felicidades, algo tendrá. Aquí estoy para decirles que siempre voy a servir a todos los cerrocarrileros, como lo he hecho todo el trayecto, gracias a ustedes, de mi vida. El artículo 116, fracción cuarta, dice que tenemos que presentar a la autoridad 50 firmas. Acaba de leer el ingeniero Zamudio que esta es la segunda etapa. Tenemos ahorita, hasta ahorita, 14 mil firmas de todos los compañeros que hemos ido. A todos los que han firmado, muchísimas gracias. Y a ustedes, el que firme o no firme, muchas gracias también. ¡A la viva! 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 ¡Con Víctor! ¡Con Víctor! ¡Ra, ra, ra! En entrevista previa, Víctor Flores Morales se congratuló por la respuesta otorgada, la cual no es gratuita, pues bajo su gestión se han otorgado las mayores conquistas salariales de la historia para los trabajadores ferrocarrileros. Esta es la segunda gira que estamos haciendo, también grande, de varios sindicatos que hemos ido. Los trabajadores han respondido bien y pues están pidiendo seis años más, como dicen. Ahorita lo voy a oír. ¿Por qué? Porque le hemos dado siempre la mano a todos, buenos salarios, buenas prestaciones y seguimos siendo líderes de cualquier sindicato con todo respeto. Durante el encuentro se anunció que quienes laboran para Ferromex recibirán un incremento salarial y en prestaciones de 9.4%, mismo que será retroactivo al mes de febrero, incremento que se convierte en el más alto otorgado en 2024 por cualquier organización sindical del país. Víctor Flores insistió en la importancia de mantener la unidad en el gremio rielero, pues ante la transición del gobierno federal, las empresas han endurecido su postura para mejorar derechos y salarios del trabajador, situación que no se permitirá en el sindicato ferrocarrilero. Si yo busco la unidad, ya estamos por finalizar este periodo. Yo les pido, yo les pido la unidad, sí, para que marchemos bien. Ahorita Ferromex ahí fue, es que acusarme que no quiero entrar a un nuevo contrato, nos están presentando un nuevo, perdón, a un nuevo contrato, 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 y maquinistas quieren ponerles A y B y que ellos se vayan al patio. No vamos a permitir, cueste lo que cueste, no lo vamos a permitir, porque si lo aceptamos, al rato viene Ferromex, Ferrosur, a querer hacer lo mismo. Yo les pido la unidad a todos, hoy más que nunca necesitamos esa unidad, porque viene un nuevo gobierno. Como les dije, ya me fueron a acusar los gricos de que no quiero aceptar el nuevo contrato, y no lo vamos a aceptar, y gracias a la unidad de todos ustedes. Solo me resta que vamos bien, que vamos bien, y que vamos en una línea bien. Hoy lo van a ver, la revisión de contrato. Seguimos siendo líderes, y lo único que me resta es que Dios los bendiga a todos con su familia, y que nos vaya siempre bien. Muchas gracias.